Desde su experiencia en el sector público y privado, Alfonso Elhash ha creído en la importancia de depositar confianza y abrir oportunidades a la juventud en la ciudad. Así lo afirma un referente del emprendimiento, Quique Ramírez. Si este señor que está a mi derecha no hubiese creído en mí hace más de 20 años, hoy no estaría viajando por el mundo, dando conferencias e inspirando a otras personas. Una de las principales apuestas del plan de gobierno es trabajar en la administración municipal con los mejores estudiantes de las universidades de la ciudad, lo cual les permitirá obtener su primer trabajo y ganar experiencia. Durante años compartí con cientos de estudiantes las aulas de clases universitarias. En aquel entonces el principal problema era el acceso a la educación. Hoy las cosas han cambiado, la exigencia de experiencia ha impedido que nuestros recién graduados puedan obtener su primer empleo. Unir esfuerzos con el sector privado para el fomento y apoyo a la juventud será otro pilar del programa de gobierno a través de Experiencia Cero. En nuestra alcaldía abriremos las puertas del sector privado y de la propia administración municipal. Primero, porque tendrían nuestros recién graduados trabajando en desarrollo de marca, en innovación, en responsabilidad social empresarial, cofinanciando su primer empleo con nuestras empresas. Y segundo, en nuestra administración tendremos de manera pública y transparente cada semestre a los mejores 100 estudiantes, quienes me ayudarán a ser el gobierno que Barranca Bermeja necesita. Para ampliar la información sobre esta propuesta, hoy a partir de las 7 de la noche, los barranqueños podrán interactuar con el candidato a través de su página de Facebook.